¿Qué tal amigos adictos al MMA? El señor Chito Vera dio una cátedra frente a Rob Font en el UFC Vega 53 y tenemos que hablar y analizar este combate para también hablar del futuro de la carrera del ecuatoriano porque esto es un salto importante a la elite de la división del peso gallo así que quédate aquí porque antes quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí vamos directamente con el análisis de la pelea entre Chito Vera y Rob Font voy a tratar de hablar en términos generales del combate no voy a ir por round a round porque me parece que es un combate en el que hubo una parcialidad de nivel bastante interesante y es que decíamos en el video previo a la pelea que el señor Rob Font era un rival bastante complicado porque tiene un muy buen boxeo y siempre te está presionando pero también recalcábamos que como peleador completo Chito Vera era muchísimo mejor y es que valga la redundancia es mucho más completo en todos los terrenos Chito Vera era superior si iban al suelo era superior si iban arriba Chito Vera tenía muchas más combinaciones movía mucho mejor las piernas tenía unas patadas impresionantes y ahí en el combate lo aplicó todo para sacarle ventaja a Rob Font que de verdad Rob Font de pronto es un peleador que por no ser tan mediático mucha gente no lo tiene en cuenta pero es muy difícil es un peleador de esos que te presiona y te presiona y te presiona que tiene un jab impresionante que cuando empieza a conectar y cuando se empieza a acomodar en su plan de pelea es muy difícil sacarlo de su zona de confort y es muy difícil revertirle la estrategia y aunque Rob Font tampoco fue que hiciera un mal combate pues la verdad es que Chito Vera ya demuestra que es un peleador que está en la élite de la división del peso gallo que ojo eso ya es mucho decir gente porque es que en la división del peso gallo están los verdaderos peleadores difíciles de la UFC para mí hay uno de los mejores peleadores de todo UFC en el peso gallo que es el señor Peter Jan que por supuesto después de la victoria le dice a Chito Vera impresionado me gustó tu performance tenemos que compartir octágono eso es absolutamente histórico gente porque la verdad es que Chito Vera no simplemente hizo una gran performance no simplemente con su striking básicamente le pasó por encima a Rob Font sino que también llamó la atención de sus rivales directos y eso es muy importante para la carrera del ecuatoriano y ustedes se preguntarán ¿por qué Carlos? ¿por qué esto es importante para la carrera del señor Chito Vera? muy simple mi gente porque Chito tenía que hacer esto tenía que llamar la atención tanto de UFC como de sus oponentes tenía que demostrar que primero que todo dentro del octágono era un peleador de élite y segundo que todo que es un showman ¿por qué? porque esto UFC lo ve bastante rentable era el primer combate estelar que protagonizaba el señor Chito Vera y esto era lo que tenía que hacer o sea que salió todo a la perfección porque bueno en lo técnico es que de verdad que yo casi que me pongo de pie cuando vi la pelea porque de verdad que Chito dio una cátedra en el striking aunque vuelvo y repito Rob Font no hizo un mal combate y pues de pronto su cara demuestra como si le hubieran dado una paliza que tal vez se la dieron pero que igualmente no se lo dejó tan fácil al inicio a Chito Vera entonces yo creo que la verdad lo que hizo Chito Vera es para pararse y aplaudir para hacerle un stand innovation porque la verdad es que el señor Chito Vera hizo una gran performance dentro de ese octágono y ahora que ha llamado la atención tanto de la UFC como de sus oponentes directos tiene todo para lograr conseguir esa pelea por el título que él tanto ha hablado de verdad que impresionó la performance de Chito Vera yo quería que pasara así creo que esa fue la mejor opción que él tuvo darlo todo y dar una guerra de pronto por ahí lo que a mucha gente no le llega a cuadrar es que Chito Vera no finalizara que obviamente en esta división es bien importante que finalices porque la mayoría de los peleadores de élite precisamente son excelentes pero les falta ese factor la finalización por ejemplo Peter Jan para mí que es el mejor peleador de la división sin importar que haya perdido su último combate yo creo que a Peter Jan también le falta esa explosividad para poder finalizar y a Chito Vera nos está demostrando que también le falta eso para poder finalizar a pesar de que ya en combates anteriores lo ha hecho de una manera espectacular con Frankie Edgar con la frontal con por ahí con Shono Mali con esa patada esa patada oblicua en la que pues lo lesiona básicamente por sus sumisiones en fin hemos visto a Chito Vera finalizar en múltiples ocasiones pero no es lo mismo finalizar a peleadores que no están rankeados contra peleadores que de verdad necesitas finalizar para demostrarle al mundo en qué nivel estás tú entonces creo que eso es lo que le falta a Chito Vera pero en este momento está en una gran ocasión en su carrera de verdad que creo que Chito Vera si sigue manteniéndose así y ojo esto también es trabajo de RBCA y de todos los coaches de ahí principalmente del head coach de striking de Chito Vera que de verdad creo que debe estar súper orgulloso porque la verdad es que hizo una performance increíble yo creo que aquí en este momento Chito tiene que aprovecharlo obviamente que se recupere porque pues después de la pelea vimos que estaba cojeando un poco seguramente tiene algunos resentimientos físicos en su cuerpo porque pues obviamente después de una pelea como esta pues evidentemente te quedan algunos resabios pero tiene que recuperarse y tratar de combatir lo antes posible con un rival de renombre muchos dicen por ahí Corey Sanhagen es el nombre perfecto para que Chito Vera salte a esa pelea por el título me parece que Corey Sanhagen es un buen nombre para que Chito Vera enfrente por ahí otros dicen Peter Jan por lo que le escribió esto en este tweet me parece que Peter Jan también es un rival bueno pero cuidado que Peter Jan es una prueba muy complicada igualmente si Chito vence a Peter Jan ya te digo yo a ti que denle esa pelea por el título de inmediato la prueba es difícil con Peter Jan sí pero también si ganas la recompensa es bastante importante entonces yo creo que Chito Vera tiene en sus manos ahora mismo el poder de mandar su carrera para la cima esperemos a ver que sucede tú déjame ahí en los comentarios quién quieres que sea el próximo rival de Chito Vera y yo lo estaré leyendo si te gustó este video deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien síguenos en las redes sociales que están apareciendo en la pantalla o abajo en el comentario fijado están los links para que solo des clic y nos sigan nos vemos hasta la próxima ocasión amigos adictos al MMA y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video